Seis de la mañana, diecisiete minutos, vamos a ver dónde está Claudio, nuestro periodista a esta hora. ¿Qué es lo que sucede a propósito de la atención médica? Mira esta fila. Tremenda, es más de una cuadra, Claudio. Claudia, ¿cuántas personas crees que hay? No, no, no sé. Más de, más de setenta, más de cien, tal vez. Yo estaba contándolas, yo estaba contándolas, sí, son más de cien personas. Contando desde las que están en el interior de este recinto hasta los que están afuera. O sea, realmente es una pena porque, Tucho lo decía, estamos a bajas temperaturas en la ciudad de La Paz y es algo que se viene dando hace muchísimos años. Buenos días, estamos en vivo para Bolivisión. ¿Desde qué hora está usted para la fila? ¿Ya tiene programada una cita o no? Sí, ya tengo programada. Somos del SUS. ¿Y desde qué hora? Desde las seis, menos cuarto. ¿O qué hace? Sí, sí. ¿Cinco? Cinco menos cuarto sería. Sí, claro. Pero esta es cuando está programada su ficha. ¿Cuándo quiere usted recién sacar una ficha, desde qué hora está? Tendría que estar desde las tres de la mañana, yo pienso, ¿no? Porque hay tanta gente. Uy, entonces para sacar una ficha tiene que venir a las tres de la mañana. ¿Lo estás escuchando, Vania? Esa es la diferencia. Hay personas que vienen ya, tienen programada la ficha, desde las cinco de la mañana que vienen, igual, de todas maneras. Y, pero si quieren sacar una ficha recién, pues tienen que venir desde las dos, tres de la mañana. Gente mayor, gente de la tercera edad. Esto se viene dando recientemente. ¿Cuántos años? Son 17 años, yo vuelvo de 17 años casi. ¿Siempre ha sido así? Ha sido así, pues. Pero es un buen hospital, eso hay que también reconocer, no solo es todo malo, ¿no? También es un buen hospital, gracias a los médicos. Uno está yo, hace 17 años que me han operado de mi piel. Me ha tocado operar del doctor Guillermo Ortega y muy buen traumatismo. Muchísimas gracias. ¿Lo escuchaste, Vania? Sí, sí. Las personas vienen hasta este hospital, ¿por qué? Porque la atención es buena, porque prefieren eso. Lo único que tienen que aguantar es las bajas temperaturas. Realmente los pacientes. En este lugar tienen que ser muy pacientes, Vania, la palabra tal cual. Tal cual lo dijiste. Claudio, a ver, pregúntale si les están pidiendo la prueba del coronavirus para ser tratados, para ser atendidos en estas especialidades, internados, por ejemplo. Claro que sí. A ver, buenos días, estamos en vivo para Bolivisión. ¿Les están pidiendo la prueba del coronavirus, la prueba del COVID para ser internados? ¿Tienen algún conocimiento aquí para ser atendidos? Sí, para ser atendidos nos pide prueba de COVID negativo, tres copias. Y si usted no la tiene, no la tiene. Creo que sí, ayer he preguntado y al menos me dijeron eso, a no ser que tengas tres dosis de vacuna. Eso me dijeron, si tienes tres dosis o presentas prueba negativa de COVID. Ahí está, Vania, la escuchaste por parte de los pacientes, es lo que está pasando en este sector. Quiero que llegues hasta el final de la... Largas filas, interminables cada día. Hasta el final, por favor, de esta fila, si podemos hacerlo para poder observar. Miren, hay personas de la tercera edad, hay mujeres que incluso han llegado con sus niños, con sus guaguitas, muy abrigados también. Ay, no se soporta el frío, no quiero imaginarme cómo estas personas realmente están... A ver... ¿Sabes cómo que el gobierno o el no sé quién está a cargo no se fije en esta situación que pasamos? Tenemos que venir aquí a las cinco de la mañana y en tanto frío tenemos que estar parados, propensos a coger un desfrío. Entonces, hasta yo quisiera preguntar, ¿hasta cuándo vamos a sufrir así, las personas mayores? ¿Cuándo va a haber una solución donde tengamos que estar por lo menos bajo techo y estar bien? Eso es lo que yo pido, que por favor se acuerden de esta situación que pasamos. Tiene mucha razón la señora. ¿Lo escuchaste, Bania? Personas que están con gorros, frazadas, bastante ropa, cada una la veo con más de cinco prendas. De hecho, es que uno se tiene que proteger del frío, realmente. Como te decía y lo repito, uno tiene que ser bastante paciente para ser un paciente del hospital. Sin duda, ahora lo que pide la señora es cierto, ¿no? Un lugar donde puedan cobijarse del frío. Ya hace tiempo se habló de esto. Ahora, seguramente algunos médicos dirán, es que meter a toda la gente al hospital es contraproducente porque pueden contagiarse del COVID. Pero tienen que haber espacios, tienen que habilitarse espacios, por favor, para estas personas. La señora decía, más de 17 años y es lo mismo. Claro que la atención es óptima, claro que hay médicos buenos, ¿no? Pero, bueno, en estas condiciones es muy triste ver a la población peregrinar por una ficha. Gracias, Claudio, por la información. Hay más.